Música Hermanas, hermanos, muy amados, todos en Jesucristo nuestro Señor La Palabra de Dios que acabamos de escuchar en el conjunto de las tres lecturas Nos reafirma la verdad de que Cristo murió y resucitó Y es nuestro único y verdadero Salvador Si nos fijamos en la primera lectura al apóstol Pedro Se le investiga con qué poder hizo un milagro de curación, con qué poder Y Pedro da el testimonio Yo he curado con el poder de Jesús resucitado Al que ustedes mataron clavándolo en la cruz Pero que Dios resucitó y vive para siempre Jesucristo nuestro Señor, si murió Murió muerte de cruz, murió muerte injusta Pero Dios no lo abandonó a la muerte, sino que lo resucitó Por eso en el Salmo nosotros aclamábamos esta verdad diciendo La piedra que desecharon los constructores Es ahora la piedra angular Jesucristo nuestro Señor fue desechado Desconocido como Hijo de Dios Crucificado Pero Dios lo resucitó y lo puso como la piedra fundamental De nuestra fe y de nuestra salvación No hay salvación, sino es en Cristo la piedra angular La piedra fundamental Y esta verdad que nos reafirma la palabra de Dios en la primera lectura Jesucristo nuestro Señor la toma y nos la explica Con una imagen en el Evangelio Dice Jesús Yo soy el buen pastor El buen pastor No olvidemos que al apóstol Juan le gusta usar mucho esta frase Yo soy Con esa frase yo soy se reafirma la verdad de lo que sigue en la frase Por ejemplo cuando dice Jesús Yo soy el camino, la verdad y la vida Yo soy la resurrección y la vida Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo Todas esas expresiones que comienzan con el yo soy El evangelista San Juan nos está diciendo Que lo que le sigue inmediatamente al yo soy Es una verdad Una verdad incontestable Así que Jesús nos dice Yo soy el buen pastor Y por qué Porque da la vida Está dispuesto A dar la vida Por nosotros Sus ovejas Estuvo dispuesto Dio su vida Por nosotros Sus ovejas Por eso Él No se le puede considerar Asalariado Que hace el asalariado Ve al enemigo Corre y abandona las ovejas Cristo nuestro Señor no lo hizo Cristo permaneció Hasta dar la vida Por nosotros Sus ovejas Yo quisiera preguntarles Hermanas, hermanos Así como una pregunta a propósito De lo que estamos considerando A ver Cuando ustedes vienen aquí A misa O van a misa En otro templo En otra comunidad Experimentan Esta verdad Que Cristo Es su pastor Son conscientes De esta verdad Cuando nos encontramos En la Santa Misa Nos encontramos Con el que dio la vida Por mí Con el que da la vida Por mí Con el que me cuida Hasta dar la vida Por mí Tendríamos que ser Muy conscientes De que Jesucristo Nos sigue Amando Cuidando Protegiendo Y dando la vida Por nosotros Luego El siguiente aspecto Que señala El Evangelio Es Que cuando Descubrimos a Jesús Como nuestro único Y verdadero pastor Se da como Un mutuo conocimiento Él nos conoce Nos ama Y da la vida Nosotros Conocemos a nuestro único Y verdadero pastor Lo amamos Lo seguimos Y estamos dispuestos A dar la vida Por él Y con él El buen pastor Conoce Sus ovejas Dice Jesús Y ellas Me conocen A mí Cuando descubrimos A Jesús Como nuestro único Y verdadero pastor Se tiene que implementar Se tiene que acrecentar Este mutuo conocimiento El conocimiento Que Jesús Tiene de mí Es el mismo Conocimiento Que yo busco Tener Cada vez más De él Y al conocer Lo que Cristo Estuvo dispuesto A hacer Por mí Al conocer Eso Yo estaré Dispuesto A corresponder A dar la vida Con él Y por él Otro aspecto Que señala Esta verdad Que Jesús Asume De la imagen Del buen pastor Dice Yo tengo Muchas ovejas Que no son Del redil No están En el redil Y tengo Que ir A buscarlas ¿Qué está diciendo Con esto Jesucristo Nuestro Señor? Que él es El salvador Universal Él no dio La vida Solo por un grupo Él no dio La vida Solo por un pueblo Él no dio La vida Por una sola Raza Él es el Pastor El buen Pastor Universal Que busca A todos Los hombres De todas Las lenguas De todas Las razas De todas Las culturas Y de todos Los tiempos Tengo Tengo Muchas Ovejas Que no están En mi redil Y tengo Que buscarlas Tengo Que atraerlas Jesucristo Es La piedra Angular Ningún Pueblo Se salva Si no es Por él Ninguna Persona Se salva Si no es Por él Y sencillamente ¿Por qué? Porque él Es Dios Y hombre Él es Dios El único Que tiene el poder De salvarnos Y es hombre Y por eso Pudo dar La vida Pudo entregar Su cuerpo A la muerte Y por último En el Evangelio Se señala Un aspecto De nuestro Buen Pastor Dice Así como yo estoy Libre Dispuesto A dar la vida Él dijo A mí Nadie me quita La vida Yo la doy La doy Porque quiero La entrego Porque quiero Pero así como La doy Y la entrego Yo tengo El poder Para volverla A tomar Para volverla A tomar Y así sucedió Con nuestro Señor Jesucristo Él dio la vida Por amor Con libertad Por nosotros Y Él Con el poder Del Padre Por ser Dios La volvió A tomar Resucitó Y vive Para siempre Entonces Cristo Muerto Y resucitado Es La piedra Que muchos Hombres Desecharon Pero que Dios La puso Como piedra Angular Esa verdad Cristo Nuestro Señor La expresa Con una imagen Amable Sencilla Diciendo Yo soy El buen Pastor Porque doy La vida Por ustedes Porque los Conozco Y me Conocen Porque tengo Muchos Que no están En el redil Y los voy A buscar Y porque Tengo la libertad De dar Mi vida Y tengo El poder De volverla A tomar De resucitar Y de vivir Para siempre Esta nuestra Eucaristía Queridos hermanos Y hermanas Es un encuentro Real Vivo Con Jesucristo Nuestro buen Pastor Por eso Le podemos Expresar Todas nuestras Intenciones Particulares De comunidad De grupo Le podemos Expresar Nuestras Intenciones Las intenciones Por nuestro País Por nuestro Mundo Que está tan Necesitado De la paz De la Reconciliación Del perdón Del respeto A la vida Del respeto Al valor Supremo De la vida A Jesucristo Nuestro buen Pastor Le podemos Encomendar Todas nuestras Necesidades Al encontrarnos Con él Que así sea Arquimedios